No tengo ni idea de si es el Erasmus lo que cambia tu vida o es en quien te convierten las personas con las que eliges compartirlo. Personas que te caen del cielo y con las que descubres que España es mucho más de lo que conocías. España es Galicia Calidades, Rosalía y entender que los gallegos sois los mejores en promocionar la tierriña. España es ver muchísimo más que fiesta y playa en Gandía y descubrir corazones más grandes que la plaza mayor de Salamanca. Es Zaragoza de propio, es Robledillo sonando charanga y saber que en Pucela tienen el alma blanca y violeta. Y que si no hubierais sido vosotros, seguramente habrían sido otros, pero joder, qué suerte encontraros a vosotros. Hace diez meses Turín era un punto en el mapa que ni siquiera sabía situar y que hubiera jurado que no estaban en Italia. Pero ahora Turín sabe a Pew de 50 Agusti en Piazza Robiland, huele a pizza recién hecha en el personaggio y suena a conductor de Flixbus diciendo que has llegado a tu destino. Turín son las vueltas del 56 cuando más prisa teníamos y las tardes de sol en Murachi y en Valentino. Turín ya no es Turín, ahora es Torino. Ahora ya sé que lo de orgasmus no es por todas las parejas que ves caer por el camino ni por las que se van creando. Lo de orgasmus es por las pizzas que nunca jamás igualará ningún restaurante en España y por los sabores de helado que no dejarías jamás que se te derritieran por el cucurucho. Empecé diciendo que no me quería ir y me voy diciendo que no quiero volver. Pero es que las mejores cosas de la vida no se planean. Gracias por este año en el que no haciendo absolutamente nada y hemos hecho absolutamente todo.